Hola mis queridos alumnos de octavo grado, sección A y B. Este día vamos a estudiar el tema multiplicación de polinomio por un número. Para ello vamos a ver un ejemplo. Y escribimos literal A. 2, entre paréntesis vamos a escribir el polinomio. 1, 2X menos 3X al cuadrado, más 9X a la cuarta, menos 8. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la respuesta multiplicando este número 2 por cada uno de los factores del polinomio que está dentro del paréntesis. Y escribimos respuesta, 2 por 2 es igual a 4, 4X. Escribimos el signo menos, 2 por 3 igual a 6, X al cuadrado. Escribimos el signo más, 2 por 9, 18, X a la cuarta. Escribimos el signo menos, 2 por 8, 16. Y es así como nos queda la respuesta del literal A. Vamos a ver otro ejemplo. Literal B. Escribimos 5, escribimos el polinomio, 3X más 5X al cuadrado, más 3X a la cuarta, menos 2. Cerramos paréntesis, ahora vamos a realizar la respuesta. Siempre vamos a multiplicar este número que tenemos fuera del paréntesis por cada uno de los factores que están dentro del paréntesis. 5 por 3 es igual a 15, 15X. Escribimos el signo más. Multiplicamos 5 por 5, 25X al cuadrado. Escribimos el signo más. Multiplicamos 5 por 3 es igual a 15X a la cuarta. Y es así como nos queda la respuesta del literal B.